Los artistas, las noticias, tendencias y más, aquí es, un balón, lo más buscado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos allá. Gracias. 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 Mira atrás. De acuerdo? Y también. donde quieras que estés, no importa en qué país estés, puedes donar. Bueno, irahuate. Dale. Puede ser tú un voluntario, puede ser tu un coordinador de víveres. Vamos a construir la casa de doninte, que les dije. todo el amor a donde estén. Créanme que he pasado también días ansioso, porque no se sabe qué pasa, más con la música. Pero, y de las cosas positivas, también les cuento que ayer se logró crear este movimiento, que va a ser una fundación súper grande, donde tú puedes ser parte de ella. Buena Viverahuate, aquí les voy a dejar el usuario, porque estoy buscando voluntarios a nivel nacional en Guatemala. Me estoy enfocando en las cosas buenas. Les tengo tres sorpresas, dos temas nuevos, ya en estos días, un concierto donde vamos a poder estar ustedes y yo juntos. Muero por cantar otra vez. Así que en estos días les digo, ¡eh, eh, 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 eh! Y a uno no sabe qué hacer, y a uno no sabe qué hacer. Sí se sabe qué hacer, hay que tener buena energía, positivos todo el tiempo. ¿Qué hacen? Los artistas. Las noticias. Tendencia y más. Aquí es... Un malo mejor. Lo más buscado.